Bien, me presento, soy Jesús, ya me conocen todas y todos ustedes de sobra. Decir que en casa me esperan dos cosas, aparte de la felicidad más absoluta que es estar con María, con José, con mi mujer, con mi hijo, con mi hermano pura sangre. Me espera un ostión de mi mujer, un ostión, vuelvo a decir, que me dará y me tendré que quedar con el ostión, y una ostia de mi hijo. No, la ostia de mi hijo es por el mal comportamiento que tuve respecto a mi madre, y el ostión de mi mujer es evidente el por qué va a ser, ¿de acuerdo? Bien, pero una vez que pasen los ostiones, la ostión de mi mujer y la ostión de mi hijo, llega a la reconciliación con la familia. La familia es lo más importante del mundo entero, ¿de acuerdo? La familia es lo más importante. Volvemos con la familia del origen, con lo más bonito del mundo entero, y volvemos exactamente pasado mañana, día 25 de julio a las 11 en Valdecotos. Vuelvo a decir, todo esto es muy manipulado por los nazis, pero aún así se hará el viaje el día 25 de julio a las 11 de la noche en Valdecotos. Es imprescindible que lleven gafas de sol, chaleco refrescante, equipaja por su mochila, linterna, dre, lo más potentes que puedan. Vuelvo a decir, después de las ostiones de mi mujer y de mi hijo, viene la reconciliación con la familia. Y empezar de cero, empezar ya con todo el pasado que sé, pero empezar de cero, con la familia, con lo más bonito del mundo entero que es el origen. El origen es de donde provenimos, ¿de acuerdo? Y por fin voy a poder dar un abrazo a María y otro abrazo a José, que es uno que más quiero en la vida entera. Y a mi mujer, y a mi hijo, y a mi hermano pura sangre. Les quiero muchísimo, porque gracias a ellos, al final he aprendido lo que es el respeto. Bien, sí, me lo han enseñado a base de hostias, pero me lo han enseñado. Bien, el día 25 de julio a las 11 en Valdecotos. No fallen, no falten, estén pasado mañana día 25 de julio a las 11 en Valdecotos. No sé si habrán visto este vídeo o no, porque todo es muy manipulable, pero el 25 de julio a las 11 en Valdecotos. Y yo ni anulo ni aplazo el viaje, porque tendrán vídeos para aplazarlo, o para decir, no, es que se tiene que anular, mentira, mentira. Aunque lo publique yo, mentira. El día es el día 25 de julio a las 11 en Valdecotos. De acuerdo, nos vamos bajo coordenadas militares ya marcadas desde hace más de un año. Creo que me he expresado clara y correctamente. El 25 de julio estaremos a la derecha de los más grandes. Tendremos que ser puntuales y estar a las 11 de la noche el 25 de julio. Muchas gracias. Se despide Capitán Jesús, que es lo que soy en mi primera casa, y lo que no me han dejado ser aquí, Capitán General, por culpa de los nazis. Ahora van a pagar justos por pecadores, pero es por culpa de los nazis, los cuales no dejaron que yo cumpliera mi misión de Capitán General. Ahora vienen las desgracias, pero también viene la alegría máxima para las elegidas y elegidos, que van a estar a la derecha los más grandes. No sé si habrán llegado a ver este vídeo, pero espero que sí, porque el 25 de julio a las 11 nos vamos. Pasalo mañana. Gracias Jesús.